Esta es una de las obras comprometidas con la gestión del gobierno de la provincia como con la gestión del Intendente Fulkes. Esto es fundamental sobre todo para dar acceso de gas a la zona norte de la ciudad de Viedma en donde lo que estamos haciendo es atravesar la ruta, esto es un refuerzo del gasoducto y que después posteriormente se va a llevar adelante lo que es el resto de la red domiciliaria para este nuevo loteo que se estima en la zona norte de la ciudad de Viedma en 400 lotes aproximadamente para 2.500 habitantes. Una manera importante, en el gobierno de la provincia colaborando con la gestión Fulkes nos hacíamos cargo de esta parte, por un monto de 1.600.000 pesos por un plazo de 60 días y bueno, viendo los trabajos con los técnicos, algo innovador lo que es esta tunelera, que es un sistema totalmente autónomo, electrónico, es una máquina que se mete sola por debajo de la ruta, hace la perforación, guiada por comandos, pocas empresas lo tienen, me explicaba recién la empresa Pamer que tan solo hay 5 tuneleras en todo el país de esta característica y que se permite hacer primero con una precisión y una velocidad y sin obviamente interferir el tránsito, hacer roturas, la verdad que bueno, una obra muy importante para la ciudad y muy singular en su característica de construcción. Vale, el cambio de tema se reunió hace pocas horas con un grupo de empresarios chinos. Es así, lo recibimos junto con la Secretaría de Planificación, con Raúl Brun, Director de Vialidad, y nuestro equipo del Ministerio, es un grupo empresario chino, ya ha estado presente recorriendo y haciendo proyectos y formulando proyectos en distintos puntos del país. Es una constructora de China, es un contacto que hizo el Vicegobernador Pedro Pesati en su gira por Buenos Aires, al cual los convocó a la provincia de Río Negro a ver distintos tipos de inversiones que se puedan llevar adelante. Les interesó muchísimo, después de haber charlado y discutido sobre el mapa de Río Negro, les interesó muchísimo inversión en lo que es el ferrocarril. Ellos tenían una propuesta tanto para lo que es el ferrocarril Roca como para nuestro ferrocarril de tren patagónico. Con lo cual quedamos en tratativas, en seguir dialogando, ellos iban a hacer una propuesta de inversión, obviamente de llegado a un acuerdo, lo que ellos ofrecían por sobre todo, es un muy buen financiamiento, si se llegara a un acuerdo para la provincia de Río Negro, a través de organismos financieros internacionales, a las cuales ellos tienen el contacto. También hicieron trabajo sobre la provincia de Chubut, la verdad que fue muy fructífera el encuentro, y bueno, bienvenido para empezar a dialogar para los próximos cuatro años venideros y que por sobre todo empresarios y nada menos que de China se comiencen a interesar por nuestra provincia. Así que para nosotros fue un honor y un recibimiento, una primer diálogo, ya nos volveremos a encontrar.